Hola chavales, estamos aquí Neomás y como leéis en el título hoy vamos a hablar sobre nuevas noticias del X de Falla en que bueno, básicamente es hablar sobre el pase de batalla y también sobre el primer parche que va a tener este juego bueno, esta Precision mejor dicho que bueno, ya queda menos porque básicamente sale hoy a las 7 este vídeo lo estoy grabando por la mañana pero bueno, como digo, vamos a grabar primero este vídeo y luego seguramente que por la noche tengáis un vídeo de la primera partida que juegue una vez dicho esto y perdonad por entretenerme, vamos a hablar sobre el pase de batalla que bueno, ya veis que va a tener 50 niveles, que bueno, aquí lo pone en el Twitter oficial de Kirk de Fallan que os dejaré pues básicamente el link directo y bueno, vamos a ver el trailer completo que dura un minuto 24 ya veis que de primeras vamos a tener un arma nueva, un fusil de asalto voy a bajarlo un poquito, os pido disculpas pero es que si no, no me vais a escuchar ahí está la nueva arma que tiene pinta que va a ser un fusil de asalto me recuerda un poco a la cabal de Infinite Warfare la verdad yo creo que pues eso, va a ser un fusil de asalto una skin para el Firebreak que está bastante bien la verdad también ahí vemos la Blade que es básicamente una skin para el arma nueva otro skin para un personaje que está bastante guapa un camuflaje especial para la Vector que está también bastante guapo ahí está la M4, tiene así unos colores un poquito de optic otra vez aquí una skin que está bastante buena otra skin de otro personaje que si no me equivoco en libertad más de camuflaje de la ACR que también está bastante bien y todo esto con el pase batalla, otra skin está la verdad que bastante guapa luego también animaciones para los jugadores ahí lo vemos para el que lleva el pulso visual para esta que lleva la cura, los cuchillos está bastante guapa hay monedas, emojis, 50 tiers que bueno es lo que hemos hablado y bueno sale hoy el juego vamos a ir también con el parche que bueno la verdad es que es un primer parche y está bastante bien que bueno esto también lo pongo para que veáis que son las 12 y 41 vamos a ponerlo aquí y vamos a buscar básicamente las notas del primer parche que no está nada mal que está aquí que bueno ya veis que pues si esto lo hacen en todos los parches perdón por la tragada pues va a estar bastante bien ya veis que son dos minutos vamos a traducirlo al español y vamos a ponerlo otra vez en pantalla completa ya veis que son pocos cambios sinceramente pero creo que van a ser buenos hay tres que por ejemplo a mi no me salpican por así decirlo no me van a hacer nada porque son para los jugadores de Xbox pero bueno vamos a comentarlos uno por uno ya sabéis que la facción de Echero en la última prueba gratuita la tuvieron que quitar porque básicamente había un bug que te hacía invisible que es lo que están comentando aquí la gente de Ubisoft y básicamente ya lo han solucionado ya lo han solucionado perdón por la trabada y por eso vuelve a ser un personaje usable y por eso ha vuelto también lo que vuelve es el spider bot de DevSec que esto no me gusta porque creo que es el bicho este el drone que iba quemando por la parte de abajo esto no me gusta aquí un poco un chiste esto de los dispositivos que bueno esto es bueno porque que se supone que antes las granadas cuando te las tiraban y tú respawneabas te podían caer ahora se supone que te van a caer menos pero hay alguna posibilidad que te caigan como comentan aquí o sea que sí que la han arreglado un poquito pero cabe la posibilidad que aunque nada más respawnear te caiga una granada a los pies en cuanto a código de red pues ya veis que de vez en cuando después de la muerte aún después de correr durante unos segundos ahora ya cuando te matan ya te han matado que eso está bien y esto también es bastante importante porque esto es lo que entiendo es que bueno ya sabéis que como vimos en un anterior vídeo este juego sobre todo las partidas casual va a buscar por pin por conexión básicamente lo que comenté es que si por ejemplo el rango está tú tienes 10 de pin o bueno vamos a poner una cifra más realista 20 30 de pin lo más normal a lo mejor es que te toque con gente que tenga 40 tu mismo pin o que tenga 20 no que te toque alguien que tenga 120 pues esto lo que yo entiendo es que ese rango lo han bajado es decir que no menos exactamente como han puesto pero a lo mejor que si tú tienes 40 de pin te puedes enfrentar con gente solo de 45 la de tu mismo pin y 35 es lo que yo entiendo esto son problemas de audio que bueno que han han solucionado lo de killstreak que seguían reproduciendo al inicio de cada partida y cuando morías luego muchas mejoras de audio que dice muchas así que no podemos saber en este caso lo que es esto es lo que os digo que básicamente son para la gente que juega básicamente en Xbox porque ya veis que los jugadores de Xbox Series X y XS ahora ven la lista de sus amigos de Xbox en la lista de amigos principal del juego también se solucionó un problema específico de Xbox por el cual si suspendías el juego y luego accedías al menú de lo social y seleccionaba vamos que básicamente que no te iba bien lo de las invitaciones no sabía no sabría la aplicación de Ubisoft correctamente luego también que se solucionó un problema de Xbox por el cual si intentabas unirte a un grupo completo te daba un error bueno los usuarios desaparecían la interfaz luego la localización joder perdón otra vez por la trabada es que las consolas si accedías a la superposición de Ubisoft a través del menú social no estaba traducido al idioma que tú eras bueno al inglés sí pero a los demás no y luego estos varios errores que bueno se corrigió el bloqueo por el cual podías acceder a la pestaña del menú de equipamiento luego que básicamente se actualizó la lista de palabras que utiliza el filtro de idiomas y luego que se han solucionado varios problemas del HUD de Playstation 5 así que bueno espero que os haya gustado el vídeo ha sido un vídeo rapidito nos vemos esta noche básicamente con otro vídeo de Kid The Fire ni de ciclismo del Giro así que bueno lo dicho espero que os haya gustado este vídeo rapidito dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós chau 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 chau